y vamos a ver qué tan chingón es lo traje y anda no traje a ver si aquí está dijo de que anda siguiendo a la lagartija matando entonces lo traje a cazar ahora voy ahora los conejos me traje el rifle ahorita para decir un conejito y me lo quiebro ¡vamos! 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 ¡Sonic! ¡Ah! ¡Está la pesadota! ¡Papá! ¡Y nos trajimos el buenote también! ¡Vamos a ver si este es este! ¡Aquí anda la lagartija en la casa! ¡Vamos a ver que agarre algo aquí! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Jode y jode en la casa! ¡Que la verga! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos a ver si este es cierto! Tal vez se le quita Andar allá Joder hijo de la yarda Siguiendo a las lagartijas Ah que vine a poner una botella Acá Ahí está Estamos lejos A ver si le pego a este allá Allá está Ah boy Come on El conejito Agárralo Hay que comprarle botas Creo yo al este wey Hay que comprarle botas Necesitas zapatos para cazar No pues nada Pinches lagartijas allá No son nada Y no se acerque al laguito allá Porque ahí está el lagarto Y se lo come Come on sonny Get him boy Get him You got it boy Get him Get him boy Come on Come on Verdad que no es lo mismo Llamar la que vela llegar Ay no Pues es que ya no quiero salir Y allá las lagartijas Aquí hay un chingo de conejos Vamos a agarrarlos Hágale Hágale Yo veré No pues ya no quiere salir Hágale Hágale acá Ay como les go Get him boy Vamos a ver si es cierto Usted lo sigue Y yo le disparo al conejo No le va a meter un tiro A usted No pues Ah Pues ya les digo No es lo mismo llamarla Que vela llegar Ahí está caliente también Pues ya Que hora acá Las Como las 5 Las 6 creo yo Las 6 son Hágale Vamos a ver Let's go No pues No la suaya Ah Que pasó pues No pues que ya Corre y corre Para afuera Que Y lo andamos ahí Con el leash Tratando de aguantarlo Y aquí está En el Open field Que corre No pues ya Se cansó Ah Para que vean Pura suaya Con este Fear of light Come on boy Get him Get him Get him Get him Ah Ahí está Ya comenzó Ya agarro algo Se le fue Pero ahí está Un, dos, tres Probando Todo asustado ¿Dónde anda? ¿Y el conejo? Agarra el conejo Para comer conejo ¿Ah? Ah Voy a poner la cámara Voy a poner la cámara Acá Acá La voy a poner Por acá Y voy a tirar De allá Vamos a ver Qué pasa Para que vean Cómo le doy Ahora Come on man Quiere subirse a la troca Quiere subirse a la troca Quiere subirse a la troca Aquí se le quitaron las ganas En la casa En la casa Estaba que jode Y jode Y jode Y ahora Corra Vamos a ver ¿Dónde va a correr? Puras fallas Con este Fear of light Mira una pinche águila Y se lo levanta Y ya Estoy pa' ir Y hay un pinche cocodrilo Y grande En ese lago